¡Ja! ¿Pensaron que no iba a ser más video? Este evento no es el retorno de Johnny Reader Es el retorno de Miguel Fothaum Así que para celebrar esto Vamos a analizar y utilizar la unidad de evento temporal El Gelgog Vertex Para empezar me sorprende que Battle Operations 2 Esté regalando, o sea, regalando entre comillas Unidad de coste tan alto, o sea Mínimo tiene que ser en el espacio, rango A menos O alguna vez haber llegado al rango A menos Ya con eso, completando las misiones que son Conseguir victorias, conseguir daño Tranquilamente lo pueden sacar No tienen que ser ranked Pueden ser partidas custom, pueden ser quit Pueden hacerlo con un amigo uno contra uno Eso puede adelantar las cosas Y la verdad, estaría bueno que lo saquen de esa manera Porque creo que a fines de este mes No recuerdo bien la fecha Pero lo voy a estar dejando ahí arriba en pantalla La unidad va a estar con un banner personal Pero lo ideal sería sacarlo ahora Ya que es una unidad muy muy buena Pero no sé si vale la pena el gastar tokens O sea, al tener esta chance de poder sacarlo gratis No sé si vale la pena tanto sacar tokens Ya que es buena Tiene un par de efectos muy muy leves No se crean que la unidad es mala del todo Pero lo recomendable es sacarlo así gratis O sea, así que los que les falten en poquito rango Pónganse al día, consíguese un compañero Y vayan a romper culos espaciales Que ahora todas las ciudades tienen ambac Así que se van a poder mover en el espacio Mucho mejor Pero bueno, así que vamos a empezar Con la danza y de las armas De hecho, diría que se traigan algo para comer Porque tenemos mucho para ver Así que lo saben Tráiganse algo para comer o para tomar Porque vamos a analizar al Helgoth Vertex en detalle Para empezar, como primera arma principal Tenemos el Mega Gatling Gun de level 1 No lo tenemos de level 2 Posiblemente en su banner personal Llega de level 2 Junto con el Helgoth Vertex de 6.50 Con un poder de 400 Un Hit Rate de 7% Y un Rango de 300 Un Over Hit de 18 La idea sería que el arma igual no se sobrecaliente Aunque bueno, si se nos presta la situación De matar a alguien a coste de nuestro Hit Valdría la pena Es una bastante buena Es muy rápida Básicamente es una metralleta Una Bullpunt, pónganse a pensar Pero de Gatling El daño está bastante bien El Rango también está bastante bien Pero el sacrificio es que no tenemos Stump individual Solamente tenemos Stump por acumulación de daño Y si bien La acumulación de daño es bastante rápida El problema es que las unidades de 600 y 650 Ya traen la habilidad de control de daño Esto nos juega en contra Ya que vamos a tener que meter más disparos Así que es una buena arma O sea, para poder brindar apoyo Lo cual no es muy recomendable con el Helgoth Vertex Está bueno Pero lo mejor sería utilizar la que sigue Como es una arma principal a distancia Tenemos el Gerbera Tetra Big Machine Gun Y la verdad que esta me parece mucho mejor que la Mega Gatling Gun Si bien tenemos un Hit mucho más elevado Tenemos más rango Tenemos más poder Y tenemos un ataque Focus O sea, tenemos un ataque cargado Del cual podemos utilizar para poder estuñar de manera individual A los enemigos Sea en general, sea en raid Sobre todo para los support O sea, un support estuñado Directamente lo tenemos regalado para el combo Lo cual es mucho mejor De hecho también La primera ráfaga de disparos Estuñada de una De Gerbera Tetra Salvo que la unidad tenga Control de daño En ese caso Tenemos que hacer dos ráfagas Es que para mi gusto Siempre y cuando Sepan utilizar bien El Gerbera Tetra Big Machine Gun Porque tiene No tiene el autoapuntado Que tiene la Mega Gatling Gun Me parece una mejor opción Porque tenemos casi la misma cantidad De stun por disparos Y tenemos un stun individual Lo cual viene bastante bien Pero bueno Eso va para comodidad de uno Yo en lo personal Prefiero el Gerbera Tetra Big Machine Gun Que la verdad Me viene bastante bien hasta ahora Como primera arma principal Cuerpo a cuerpo Tenemos el Galgot Vertex Big Naginata Con un poder de 2600 Y un cooldown de 2.5 La verdad que es un arma muy hermosa O sea Creo que es de las pocas Bean Saber Que tienen un color personalizado Lo cual le queda Bastante, bastante bien Eh Viene un Mood Set Bastante común De hecho Tiene el atrás cerrado del DJ Así que Los que son usuarios del DJ Van a encontrar el arma Bastante, bastante incómoda No tengo quejas Tiene un daño de 2600 Lo cual está bien Para los estándares del coste Así que Es un buen arma melee Para empezar Tenemos el Backpack Missile Pot Creo que es el mismo arma Que tiene el El Rey Yelgu O sea Si mal no me equivoco Lo cual está bastante bueno Con una munición de 8 Un poder de 350 Y un rango de 400 Está bastante bien Si bien tienen una demora En llegar al enemigo Lo bueno es que Los podemos tirar Mientras nos movemos Y mientras hacemos Movimiento de alta velocidad Por lo tanto Son unas muy buenas Unas muy buenas Para poder acortar la distancia O sea Mientras nos dirigimos A la unidad Que le vamos a dar Sus buenos ablazos Podemos ir tirando Los misiles Con la posibilidad De que al llegar Justo Al impactar todos Podemos estudiar Al rival Por acumulación Y nos daría la ventaja De poder meter Nuestro combo melee Que más adelante Lo van a ver Que es devastador La verdad Así que Es un buen Sudarma Como digo Está bueno Para acortar la distancia O simplemente Para poder apoyar El equipo un poco Como segunda Sudarma Tenemos el Arbing Gun Con un poder de 450 Un hit rate de 25 Y un rango de 250 Esto básicamente Es nuestra Gatlet O sea Falta de Gatlet Tenemos el Arbing Gun Está bastante bien Para las unidades Que no tengan Control de daño Vamos a poder Estuñarlos Por acumulación Por acumulación De tiros En el caso De que no tengan Control de daño Como puede ser Zeta Por ejemplo Nos va a sobrar Un disparo Por lo cual El arma No se va a sobrecalentar Pero ya para unidades Como por ejemplo El Metus O el mismo Helgot Vertex Vamos a tener que Sobrecalentar El Arbing Gun Para poder estuñar Lo cual Puede jugarnos En contra Por super hit de 20 Pero como digo Es un arma Más que nada Para meter un daño Extra Cuando ya Vemos al rival Con poca vida O como digo Si no tenemos Otra posibilidad De estuñar Podemos estuñar Sobrecargando El arma Y como última Subarma Tenemos el Helgot Sperte De Lancer Que no son lanzas No me jodas Son espadas Que bueno Tiene un daño menor Que la Nainata Pero posee una Atras R2 De doble hit Lamentablemente Los golpes Individuales No son de doble hit O sea Me hubiera gustado Que la izquierda Y la derecha Compartan El mismo set De movimiento Que el del todes Ritter Para poder meter Un daño Mucho mayor Pero lamentablemente Todas las direcciones Tienen ataques Normales Con una sola espada Pero como dije Nuestro fuerte Es el Atras R2 El cual es un Es un ataque doble Y con un Con un área de rango Bastante bastante bueno Esto no viene bien Tener la Nainata Y tener las dobles Beam O sea Las dobles Beam Saber No son lanzas No me jodas No parecen lanzas Nos sirve para poder Meter presión A melee Mucho mejor De hecho Si una vez que Estuneamos Y el rival Tira evasión Podemos meterlos En un bucle Infinito De sablazos Y espadazos Así que Nos viene bastante bien Y ahora vamos Con lo extenso Del Hellgots Vertex Es que tiene Tantas habilidades Pero tantas habilidades O sea Creo que le faltaron Poner O sea Creo que no le faltaron Poner una De hecho hasta Le agregaron una más Pero bueno Ahí vamos Con el análisis Lo más rápido posible Para que no estén Acá súper enganchados Leyendo las habilidades Vamos a repasarlo Un poquito así Por alto Porque ya Muchas habilidades Creo que lo conocen Acá en el canal Viendo mis otros videos Y bueno Hay otras que directamente Ya las conocen Tenemos Balance Border Performance El cual nos permite Cancelar un movimiento De alta velocidad O una animación de caída Un ataque de melee O una tacleada Tenemos el Unback de level 2 Que esto quiere entrar En detalles más adelante Cuando estemos en partida Porque Como dije O sea Como dije al comienzo Del video Todas las unidades Hoy en día Tienen unback Así que Los que tienen De level 2 Van a ganar Más 3 de giro En el espacio Lo cual les viene Bastante bien Tenemos armadura De maniobra De level 2 El cual va a hacer Que el este O sea Va a durar el staggeo Mientras estemos En un movimiento De alta velocidad Y además Por ser de level 2 Va a reducir el daño Que nos hagan Cuando estemos En movimiento De alta velocidad Con ataques O sea Con ataques De disparo Lo cual viene Bastante bien Porque tiene un propulsor Bastante bueno El helicot Vertex Tenemos Inyector forzado De level 2 El cual nos permite Cancelar un movimiento De alta velocidad Con otro Hace que En el espacio Nos viene Espectacular Para poder movernos Tenemos combo De level 2 Para poder meter Hasta 3 ataques A melee O sea Es compatible Con las dos armas Tanto con la Con la Lancer Como con la Big Naginata Tenemos a Sol Buster De level 1 Lo cual Se entiende Tiene tantas habilidades Que ponerle Level 3 Hubiera sido Bastante Bastante Ventajoso Para tierra O sea De hecho Las habilidades Están más orientadas Para el espacio Pero Está bien O sea Que el staggeo Se anule un poco Cuando estemos En medio de un salto Y el salto Se carga un poco Más rápido Nos viene Bastante bien El Quick Zart Voy a entrar Más en detalle Más adelante Porque el Quick Zart Es una habilidad Nueva Así que Después la vamos a analizar Tenemos Lecture Absorber El cual Reduce La carga De nuestras piernas Cuando hacemos Movimientos de salto De evasión O de movimiento De alta velocidad Esto nos viene Bastante bien Para estar en Constante movimiento En el espacio No lo vamos a utilizar Tanto Pero para tierra Viene bastante bien También tenemos Pasación de emergencia Para esos momentos En los que estamos Súper apretados Y necesitamos Salir de un aprieto Nos viene bastante bien Lo cual O sea Un ray con evasión Está muy copado Tenemos control de daño De level 3 Que bueno Es como nuestra habilidad Más fuerte para tierra O sea Mientras estemos en el aire Y hagamos un movimiento De alta velocidad En el cielo O sea En el aire Claramente Vamos a tener Un consumo De un 50% Menos De nuestro propulsor Esto está bastante bueno Para hacer ataques Sorpresa Entre comillas O sea Podemos cargar un salto Y podemos usar Nuestro flight control program Para poder Poder caer de sorpresa Por ejemplo A un support Que está atrás de todo Así que Se agradece También tenemos Estabilizador anti explosiones Lo cual viene bastante bien Porque claramente Helgot Vertex A pesar de tener Buenas armas a distancia O sea Claramente Está orientado El melee Tenemos Dos armas De melee Lo cual son muy fuertes Y también los slots Los slots Tiene 26 De rango corto O sea La unidad Está orientada Para el melee Tenemos special leg buffer El cual nos va a hacer Menos daños En las piernas Por lo tanto Tampoco deberemos Preocuparnos tanto Por poner defensas En las piernas Si bien se nos agarra Alguna unidad Que tenga rompepartes Del level 1 Y del level 2 Puede que nos pongan Problemas Pero Hasta la fecha No me ha pasado También tenemos Control de daño Del level 2 El cual va a hacer Que la acumulación De stun Sea mucho más grande Por lo que Si nos enfrentamos A un Helgot Vertex También vamos a sufrir Los dos O sea Quien es tu unidad Primero Quien con las metrallendas Y para finalizar Tenemos Backblinder Special Cushioning Que básicamente Son defensas En los propulsores gigantes Que tenemos en las espaldas Está muy bien Que sea de level 3 Porque al ser un Ray La unidad Sufre mucho Con unidades general Sobre todo Unidades general De 6.50 Que supongo Que cuando tenga Su banner personal Va a venir de 6.50 Y esta habilidad Le viene Muy bien Ahora quiero Entrar en detalles Sobre la habilidad De Quick Turn Que solamente La tiene Helgot Vertex Que consiste en lo siguiente Mientras tenemos Un movimiento De alta velocidad Y pulsemos El panel táctil Vamos a poder hacer Un giro rápido A conste de Un chiquitito Chiquitito Consumo De nuestro propulsor Que nos va O sea Vamos a ser Inmunes al stun A cualquier tipo De stun Pero Vamos a sufrir Un 50% Más de daño La verdad Es una habilidad Buena Dentro de todo Para poder Posicionarnos Mucho más rápido O sea Para tener A los rivales De frente Más cerca Pero también Tengan cuidado Porque ese 50% Por ejemplo Se nos llega a pegar No sé El cañón Del ZZ Por dar un ejemplo Y justo hacemos El Quick Turn Directamente nos fulmina Sepan que nos fulmina Eso por dar un ejemplo Pero También es cierto Que el Quick Turn Es una habilidad Muy situacional Quizás en tierra Se le pueda sacar Más provecho Porque En espacio Ya existe El giro rápido O sea Esto es mucho más rápido Obviamente Pero en el espacio Ya el giro rápido Existe Así que No sé Lo encuentro un poco Como me No es que sea malo O sea Como dije también Nos anula Cualquier tipo de stun Pero ese 50% De daño extra Me tiene un poco Preocupado El cómo armar la unidad Traten de concentrarse En lo que En lo que es la El cómo armar la unidad Traten de concentrarse En lo que es Las defensas Porque hacer un raid Como dije Con los general De coste alto Va a sufrir bastante O sea Si les enfrenta Un Dove Wolf Van a ver Cómo les bajan La vida Súper rápido Así que Concéntrense O sea Estaría bueno Poder ponerle Más de Beam Pero el problema Pero el problema Es que no tiene Buenos slots Así que bueno Vamos a reforzar Un poco el Beam Y vamos a reforzar El Melee O sea Eso viene bastante bien Sobre todo por O sea El Melee más que nada Porque actualmente Zeta Está de vuelta Zeta volvió En forma de ficha Zeta tiene un buffo Que hoy en día Pega bastante fuerte Así que tengan cuidado Con los Zetas a Melee Este es un ejemplo Si tienen los slots Pueden sacrificar Un poco de Beam Porque al final del día Van a tener más defensa De Beam Con todas las mejoras Y ponerle quizás Un poco de daño A distancia Pero ya digo Lo ideal sería Estudiar las unidades Y entrar a O sea Entrar a Melee Porque bueno A continuación Van a ver un combo Bastante bastante Lindo Que tiene el Helgo Verted Estos combos Están hechos Con esta configuración De slot Así que Nada Espero que los disfruten De slot Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver TEDx en el espacio. De hecho, es al feo hacer una partida en tierra porque no le encuentra sentido a la unidad llevarlo a tierra. Tiene su chiste, pero la gracia sería llevarlo a espacio y ver cómo son los cómodos en dicho mapa. Y también tenemos al Rey Makin ahí, un miembro del clan, que va a estar haciendo del papel de Steve Matsunaga para que todo sea un poco más canónico. Sí, me regalé un poco acá, en medio de todo. Voy a tirar por atrás. Vamos a usar el rifle de que era Tetra por un tema de comodidad mía. O sea, o sea, es por acá. ¡Ah! ¿Le dicen, muere Johnny Riven? ¡No! O murió. No le falta mucho al fin. Hace como reviviendo muy de Johnny Riven. ¡Oh! ¡Chon, Johnny Riven! Chico, bueno, no tomamos ningún punto. Estaría bueno tener un punto tomado. Sí. A mí me percibió el Vertex en el nivel. El rifle de que no era Tetra por un tema de comodidad, decía, porque... Nada, el tema de tener un Stunt en estos costos, por el tema de control de daño, me viene bastante más cómodo. Aunque, como dije anteriormente, no es un mal rifle el Gatling. Pero, nada, dependiendo de qué unidad quieran hacer frente, puede que les juegue un poquito en contra. Lo que sí, practiquen el combo en el espacio. Practiquen los golpes en el espacio, porque son muy complicados de meter. O sea, van a sentir que la unidad se les va... O sea, se les va de largo. Así que, es una recomendación. De hecho, a mí actualmente me cuesta utilizarlo en el espacio. Sí, bien, el A. ¡Uff! Vamos a ver si tiene que retroceder un poco. Sí, me parece que no me queda otra. Ya me quedé entre medio de todos. Ese es mi oro que se focaliza en esta hora. Están todos... Sí, igual me están corriendo todo el equipo. Están todos ubicados. 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 Ahí te va a caer el Team Sin Matsunaga. ¿Sí? Sí, de esas es Superbizame. Así lo puedo identificar mejor. Ok. Si es con ni siquiera Bici, te van a norte. Me parece que no traen. ¿Algo? Sí, se lo vi. Tienen un cosa. Tienen un Gm. Un Gm, digo. Tienen un QLG. Más producción. No te lo uso, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me costaba encontrarlo. Deberíamos ver los puntos. Ahí van a tomar B. Ve a ver si puedo llegar a tomar C. Vamos a aprovechar que la unidad es rápida en espacio. Muy rápida. De hecho, tiene la misma velocidad que el Dio, pero gracias al estilo rápido, parecían incluso que es más rápido. Además, recordar que tiene el Ambar level 2. Eso. También ahí van a ver en pantalla un par de filtraciones. De hecho, se filtraron tres unidades próximas a llegar. O sea, voy a ponerlo en pantalla. No voy a ser tan descarado de hacerme un video por tres fotos nada más. Las filtraciones son el RQZ, el Barzan modificado. Y... Refine el... ¿Cómo? Refine el Barzan. Refine el Barzan. ¿Sería refinado o qué bandera? Sí, agarré. Y el Sakumariner. No lo confundan con el... O sea, el Sakumariner. No lo confundan con el Marintai. Están parecidos. Tienen las mismas armas. Según el lore, tienen las mismas armas y... ¿Cómo se hace? Tienen las mismas unidades. Tiene la misma unidad. Cambio de color. Ah, me quedó un pixel. Me cuesta un montón hacer los combos en el espacio. Bien, no maté. Tú sentiste que te pasas de largo. Sí. No creo que pueda voler vivo. No, no puedo. Me tocó ser el Ace, encima el Ace de ellos. Bueno, igual la ventaja es el Ace de ellos. No sé, el Rey. Si nuestro equipo se concentra, le pueden hacer bastante daño. Bueno, lo bueno es que tomamos todas las... Uy, te quedaste en medio de todo. Sí, lo que más fue que... Me contó a Siss porque le dispararon a la unidad que le estaba disparando y... Ahí está, ahí lo agarraron. Ahí lo agarraron a Luis. Bueno, ahí a nuestro también. Bueno. También, gente, el tema del AMBA que había dicho al cohencio del video, si quieren, estoy pensando en hacer un video sobre eso, ya que... Veo que hay mucha gente que se le complica entender bien la habilidad. Así que... ¿Están de acuerdo? Déjenmelo ahí en los comentarios para saber si quieren un video sobre cómo funcionó esta habilidad. Y como dije, o sea, la tienen todo. Ya la habilidad del AMBA que es una estándar en todas las habilidades que pueden tocar espacios. Y... Algo que se hace el Saku. Saku Rey. Saku Rey. Sí, le pago un misil así de la nada, súper random. Vamos a tirar un Focus al Ace. Me va a matar el dios. Igual te llevaste uno, ¿no? Llegando con un campeón, lo maté. Bien. Contó como asistencia, pero lo maté. La verdad es que voy a tratar de retroceder bien mal. Lo hará porque... Aprovechá que están... Creo que tienen la mayoría muertos y... Si, me voy a la base. Puedes reparar la unidad. Si te venís para acá, te ayuda a repararlo. Estoy bien bajo. Por el lado de atrás de la base. Y así gente se gana una partida. Cobardeándola. Así regresó Johnny Reed, retirándose de una pelea. Me voy a subir solo para la foto. Me voy a subir a la unidad para que tenga la movilabilidad. Y bueno, vamos. Fue bastante bien dentro de todo. Igual como digo, me siguen costando los combos en el espacio. Lo más seguro es que les pase a todos las primeras veces. No piensen que la unidad es malo solo por eso. La unidad es muy buena. Así que nada. Métanle, métanle. Métanle onda, qué sé yo. O sea, traten de utilizarlo. Como dije, desbloqueenlo ahora porque desbloquearlo en el banner no le encuentro sentido. Si bien es un buen raid, no considero que sea un raid al que le deben tirar monedas. Hay mejores, como por ejemplo el QVL MK2 o por ejemplo el Babu. Considero que son raids mucho mejores por el tema del stun y el tema del daño en general. Pero bueno gente. Saben que si les gusta este tipo de videos pueden dejar su hermoso like y compartirlo para que podamos llegar a las personas. Bueno, también si son nuevos y les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse mis próximos videos. Como dije, si están interesados en saber cómo utilizar la habilidad esta nueva, que bueno, en realidad no es nueva, pero ya es universal básicamente. Déjenmelo abajo en los comentarios que voy a hacer un video al respecto explicándole el detalle y también explicando lo del giro rápido que bueno. O sea, más allá de que el Helgoth Vertex lo tenga, el giro rápido ya, entre comillas, existía del juego. Sin por nada que decirles gente, soy Helgoth Vertex y será hasta el próximo video. Chau chau.